Bueno, por fin ha llegado el gran día. Vamos por fin a conocer las ideas ganadoras, esas ideas que han sabido ofrecer una respuesta original e innovadora a las preguntas que nos hemos planteado como retos de ciudad. Lo primero que tengo que deciros es que debéis sentiros todos y todas como ganadores, todos y cada una de las personas que habéis hecho el esfuerzo de pensar en un baracaldo mejor, en un baracaldo que se preocupa por la salud y el bienestar, por la movilidad inteligente, por la participación ciudadana real, por la integración de las nuevas tecnologías en la vida ciudadana. Todas vosotras sois vencedoras y lo digo sinceramente. Yo, igual que todos vosotros y vosotras, tampoco conozco el veredicto del jurado, así que va a ser una sorpresa para todos los que estamos hoy aquí. Pero lo cierto es que, sea cual sea el resultado, este concurso nos ha dado la posibilidad de ver en vivo y en directo cómo se origina una idea, cómo va tomando forma y cómo es capaz de cambiar la vida de las personas. Porque en el fondo eso es lo que perseguimos, una idea que impulse a actuar en las personas que la desarrollan y su acción impacte positivamente en el resto de los baracaldeses y baracaldesas. En definitiva, una idea que cambie el mundo. Estamos hablando de una auténtica prueba de fuego para el talento local, una prueba que requiere voluntad y confianza y también un punto de atrevimiento. El mismo que ha convertido a Baracaldo en lo que es una ciudad innovadora que afronta en estos momentos una segunda transformación social y urbana, teniendo a las personas en el centro y a los barrios como protagonistas de esas acciones que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Las propuestas que han formado parte de este concurso de retos van a ser decisivas para mantener viva esa transformación y que podamos seguir creando juntos y juntas Baracaldo. El otro día lo comentaba cuando estuve aquí con el jurado. Todas las ideas nos gustan, todas valen para seguir ampliando esa innovación social tan necesaria hoy en día. Y es que después de escucharos el viernes pasado me di cuenta de que habéis llegado a crear ideas que encajan a la perfección con la hoja de ruta que hemos perfilado para el futuro inmediato de Baracaldo de la mano de herramientas como la agenda urbana y nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por las Naciones Unidas. Cuando decidimos poner en marcha el concurso de retos de innovación abierta con la Universidad de Deusto, estábamos buscando una vía directa de conexión entre el talento local y los desafíos de la ciudad. Un canal que aprovechara el conocimiento de las empresas y las personas emprendedoras de nuestro municipio para plantear acciones concretas con capacidad de impactar de manera real y efectiva en la vida de la ciudadanía. Y para ello hablábamos establecido cuatro ámbitos fundamentales de aplicación de los retos. La salud, la ciudad innovadora, la participación ciudadana y la ciudad inteligente. A través de los correspondientes grupos de trabajo, a los que por cierto quiero agradecer sinceramente vuestra cooperación y participación activa en cada una de estas áreas que hemos planteado, en las guías planteamos diversas preguntas a las que había que ofrecer una respuesta innovadora. Una vez planteados los desafíos, recibimos 45 propuestas, de las cuales 18 fueron seleccionadas para la fase final. Y son esas 18 propuestas y las personas que las defendieron hace una semana ante el jurado en este mismo lugar las que vais a protagonizar el último episodio de esta iniciativa, de esta aventura que hemos emprendido juntos y juntas. Solo nos queda ya conocer la decisión del jurado. Mi más sincera felicitación a las personas ganadoras, pero sobre todo mi más sincero agradecimiento a todos vosotros y vosotras. Vuestro talento, vuestra disposición y vuestro interés son el mayor premio que se va a conceder hoy aquí. Y ese premio lo ha obtenido la ciudad de Baracaldo. Destacar la importancia de las personas, que todas las entidades que hemos participado las tenemos en el centro, como ya se ha dicho, y las personas somos los valores. La actuación de todo lo que hacemos se basa en valores, que también lo decía Rafael ahora. Y el modelo de gusto emprendimiento se llama HACER. HACER, que bueno, los que habéis participado en los grupos de trabajo ya lo sabéis porque decíamos unas veces pinceladas, pero HACER descrito como H4C3R, que dicho así suena un poco a R2D2. Pero sí que significa cada una de las letras, de las iniciales, las cuatro H, por eso es H4. Todas las personas que habéis presentado proyectos teníais esto claro, la H de humanismo. Siempre decíais en vuestros proyectos lo importante que eran vuestros proyectos para solucionar algún reto de las personas, en los diferentes ámbitos que hemos identificado, los cuatro retos que comentaba la alcaldesa. Eso es importante. La segunda H, humildad. Humildad. Todas las personas somos importantes y nadie es más que nadie ni menos que nadie. Y en este concurso ya se ha visto además la honestidad que comentaba, que es la tercera H, la honestidad, la transparencia, el buenas personas, honestas, que van con la verdad, que se conocen y conocen a los demás siendo buenas personas. Pues también la tercera H. La cuarta, no por menos importante, que además los tenéis por ahí en el cartel de Justo Emprende, el humor. Yo creo que nos ha acompañado en este concurso el humor, esa motivación, esa pasión que todas las personas ponéis y ponemos en nuestro trabajo y en el día a día de lo que hacemos. Bueno, esas son las cuatro H. Las tres C, diréis, bueno, pues curiosidad. Todas las personas que innováis, que emprendéis, sois curiosas por naturaleza. Os hacéis preguntas. Decís, ¿cómo podemos solucionar estos retos que nos han planteado? La segunda C, confianza. Porque la misión en esta vida, además comentaba Rafael también, es transformar, transformar el mundo, también comentaba Amaya. Y la misión que tenemos dentro de Justo en el modelo es acompañar a las personas a lo largo de la vida a que os convirtáis y nos convirtamos en agentes de transformación para un mundo mejor. Y además siempre incidimos en que siempre lo tenemos que hacer en compañía de los demás. Bueno, ya sabéis, las personas que asististeis el viernes pasado, que la Universidad de Justo hemos querido dar un reconocimiento porque queríamos que todas las personas que asistáis, que asistieseis a estos eventos, tuvieseis también vuestro protagonismo, decidisteis a quién dar el reconocimiento el otro día de la iniciativa que se presentó. ¿Qué más os había gustado? Y votamos en directo, como os acordaréis, y salió seleccionada una persona que no vamos a subir sola y que no vamos a mencionar sola. Se llama Adey López. ¿Dónde estás, Adey? Que no te veo. Ah, mira, es que con el foco este te vamos a dar el reconocimiento que queremos hacer desde Justo a la iniciativa que más gustó al público que participó el otro día en la presentación de vuestros proyectos. Y yo sé que tu iniciativa de aprendiendo a participar desde niños y niñas no lo has hecho solo, lo has hecho con tu mamá, con tu abuela, con Concepción Tejedor. Yo no sé si se sabía, yo aquí lo he dicho porque también… y las habéis hecho. Y creo que hoy lo que hacemos es celebrar que hemos llegado al campo base, mis símiles más de montaña, estamos en Bengolea, vamos a subir a Largalario, el Everest, lo que nos propongamos, y en ese sentido, bueno, pues creo que nos queda todavía mucho, mucho por caminar. Por eso digo que os doy la bienvenida. Comentaba antes Garbine también que hemos conocido gente estupenda, proyectos estupendos, compañeros y compañeras de viaje, de expedición, diría yo, que nos vais a ayudar, que vais con vuestra mochila de conocimientos, de saber hacer con el H4C3RS que dice Garbine, porque de verdad que ha sido una goza participar con todos vosotros y nos apetece muchísimo, su acheguñes, Goco, Gara, Mendira, Uretón, Torre, Rañón. Vamos a iniciar y continuar este proyecto de Baracaldo, ciudad innovadora, sostenible, responsable, ciudad de valores, una innovación con valores, como decía Rafa, no es innovar por innovar. Aquí tenemos claro el para qué, para que esta ciudad siga siendo tan amigable y un sitio tan estupendo para vivir todas las generaciones que han ido pasando por aquí hoy.